La presencia de José Enrique Buche 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 Además, la primera edición, que fue un título propio en el año 2011-12, en el curso 11-12, pues fue premiado en la quinta edición de los premios de innovación docente de Sakai como reconocimiento a la excelencia pedagógica y a la innovación en los programas de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, el jurado, y cito literalmente, valoró la innovadora integración entre interpretación e investigación musical con los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías que hacen de este proyecto musical un modelo educativo único en el mundo. El primer hito de ese tortuoso camino, y permítame que subraye este calificativo, porque ha sido complejo, venía marcado por una pregunta. ¿Cómo integrar unos estudios que contemplan asignaturas de interpretación musical en piano, violín, cello y viola, que son las cuatro especialidades que ofrecemos, en un sistema de educación online? La eficacia de la formación online en otras áreas de conocimiento está más que demostrada, a pesar de que en algunas ocasiones presente peros, y esos peros nos están permitiendo buscar nuevas fórmulas. En el caso de la educación musical, y pensando sobre todo en la educación musical instrumental, la pregunta que nos tenemos o que nos hicimos nosotros desde el primer momento es es posible una educación online para la enseñanza musical. Yo creo que habría que ir mucho más allá y me gustaría que también el debate en este foro, permíteme que te lo sugiera, vaya dirigido en esta dirección. Y creo que habría una pregunta más. ¿Es un formato verdaderamente eficaz para la impartición de estudios musicales? Creo que esta es la clave. Luego tendremos oportunidad quizá de volcar los puntos de vista de todos los que nos encontramos en este foro, pero yo por ahora quisiera transmitirles nuestra experiencia y, por supuesto, nuestra experiencia en un contexto muy concreto, que es el de la Universidad Internacional Valenciana y en el máster del que les estoy hablando aquí. Nosotros hoy por hoy, sin ninguna duda, podemos confirmar y afirmar que la educación online sí es eficaz para las asignaturas extra instrumentales y hoy por hoy no es posible o no es del todo eficaz la enseñanza instrumental online. Por tanto, ¿cómo resolver este reto de impartir contenidos? Hemos preferido hablar de asignaturas instrumentales para no caer en el tópico de asignaturas prácticas y asignaturas teóricas, porque creo que no respeta ni muchísimo menos la naturaleza de los contenidos que se imparten en este tipo de asignaturas que comúnmente llamamos prácticas y teóricas. Bien, si se fijan en la propuesta que traemos José Enrique y yo, porque esto lo traemos los dos, es nuestro título, creo que es el único de la mesa que no lleva la palabra online. En su lugar, hemos aplicado el marbete y presencial. Este término lo utilizamos en un doble sentido. El primero de ellos, en el sentido original de la expresión, que es el y presencial, como calificativo de presencial, esa presencia virtual. Presencia, permítanme que lo diga, sí en un aula sin paredes, lo cual también nos provoca a veces a los profesores un problema de horarios y de dedicación casi exclusiva a las 24 horas del día, porque sí que dormimos, pero los siete días de la semana a veces sí. Pero bueno, creo que esto es un mal común, una mala costumbre que se tiene. Y esa y presencialidad realmente se plasma en las videoconferencias en directo, como las que mostraba el profesor Raúl Fontes, en las que se produce una convivencia, y he querido plasmar esa palabra con el guión de convivencia, muy interesante, entre los alumnos y el profesorado. Y se produce también, como decía el profesor Raúl Fontes, un particular proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que… o más bien basado en una fuerte implicación del alumno como sujeto propio del proceso formativo. Una implicación, y quiero también subrayar mucho esta idea, una implicación que se llega a transformar casi siempre en una intensa emoción. A mí eso ha sido una de las características de este proyecto, en particular la emoción intelectual y la emoción musical docente que se ha llegado a producir en estas clases y que se transmite en esos foros, se transmite también en correos personales entre el alumno y el profesor y en las propias clases. Es realmente llamativo. Por otra parte, el segundo término es el de la I más presencial. Hemos querido aplicar ahí una variante del guión al más, porque pensamos que la impartición de docencia en asignaturas instrumentales exige necesariamente una fórmula mixta, que es la presencia virtual, perdón, que combina la presencia virtual o aparente con la presencia real, que pasaría casi a apoyar ese sistema del blinded learning que se está desarrollando ahora como un punto intermedio entre lo online o lo virtual, 100%, y la presencialidad, una fórmula mixta de semipresencial. Esta fórmula de la presencialidad nosotros la utilizamos para las asignaturas de interpretación musical, como ya he dicho, en las cuatro especialidades de violín, viola, chelo y piano, en las prácticas externas que realizan nuestros alumnos con orquestas, grupos de cámara y, por supuesto, también para realizar conciertos solistas, y para el recital fin de máster, con el que se cierra el itinerario de interpretación del máster universitario. Todas estas sesiones se graban en formato audiovisual y quedan a disposición del resto de compañeros en el campus virtual. Bueno, aquí había puesto un pantallazo de lo que sería la apariencia de una clase y presencial, por videoconferencia, en el que tenemos realmente la cámara, donde también aparecen y donde se abren cámaras los alumnos, el listado de participantes, que aquí solo se ve unos cuantos, habría que bajar, el chat y aquí el área de la pizarra, donde también se puede realizar una web tour y se pueden subir vídeos, se puede compartir con otras aplicaciones. Y aquí les he mostrado precisamente este formato innovador de la VIEW en cuanto a esas clases presenciales que se graban en formato audiovisual y luego se suben al campus virtual. De esta manera, esa clase se va a convertir en un recurso docente, tanto para esos alumnos como para el resto de sus compañeros. Y creo que esta ha sido, creo no, esta ha sido una de las claves de innovación de este máster, precisamente que los alumnos de interpretación se han convertido en los protagonistas de gran parte de los materiales docentes que se emplean en la asignatura de interpretación musical. A ver, quería ponerles aquí un vídeo. De una de las clases de viola con la profesora Nobuco Imay. Que tiene lugar, en este caso, en el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Bien, es un formato de clase magistral tradicional. Esto de pasar del Mac al PC siempre tiene traicionado. Bien, también, bueno, podría poner más ejemplos, pero creo que ahora es más importante lanzar las principales ideas. Bien, para su mejor comprensión, sí que propongo analizar algunos aspectos del máster, los aspectos más significativos y el contexto académico, para que podamos comprender mejor de lo que estamos hablando. Este máster, que ya ha tenido una primera edición como título propio y actualmente estamos viviendo la magnífica experiencia de la primera edición como título oficial, está teniendo ya un número que supera los 100 alumnos y proceden de diversas nacionalidades. Hemos tenido alumnos, por supuesto, españoles, que es el grueso, españoles que están en el extranjero, alumnos de procedencia polaca, húngara, mexicana, etcétera. Y, por tanto, esas videoconferencias y presenciales se han emitido y se han recibido desde diferentes puntos del mundo. El perfil del alumnado es un perfil muy interesante y es el que precisamente yo creo que es el causante de esa emoción docente que se produce en el aula. En gran medida son profesores de conservatorios superiores o profesionales de otros ámbitos de la música, de escuelas de música, de orquestas, etcétera. Y, hoy por hoy, ya nos encontramos con un claustro de profesorado muy nutrido, hasta 40 profesores. Como ha explicado también Raúl, tenemos una jerarquía, una organización de profesorado un poco similar a la de la UNIR. Tenemos, por una parte, el profesor experto, que es un profesor que graba un material audiovisual que se les entrega a los alumnos y se trabaja sobre él. Por otra parte, está la figura del profesor consultor, que es un profesor con un papel o es un referente importante en el ámbito de la música, que prepara unos materiales docentes, así como una serie de vídeos en formato entrevista y en formato también de clase magistral. Ese profesor consultor luego desarrolla en directo tres videoconferencias en las que el alumno tiene la oportunidad de contactar con él directamente, además de la participación en el foro del campus. Y, por último, está el profesor Viu, que es el que realmente asume el rol de profesor tutor, quien se encarga de aplicar todos los contenidos, de preparar actividades, seminarios, proponer temas de debate para poder asegurar el aprendizaje de esos contenidos. En ese contexto es donde podemos hablar de casi de 40 profesores que desarrollan su labor docente en centros tan internacionales y referentes como los que podéis leer en la diapositiva. Y me gustaría ahora mostrarles, como ejemplo, uno de ellos. que es una entrevista que ha realizado Claudio Forcada, profesor consultor del máster, a Mimi Zweig. Consultor consultor de la cintura didáctica de la Cuerda. Y hoy nos encontramos en la Jacobs, School of Music, en el campus de la Indiana University, tiene en Luriton. Vamos a empezar en el explain de la directora de la Cien Academy, uno de los programas de Cuerda más éxitos de todo el mundo. Con ello, vamos a hablar de pedagogía, de su visión de la enseñanza, y de su programa de Cuerda que cada uno puede el joven de todo el mundo en buscar una educación en el máximo nivel. Este es uno de los ejemplos. También tenemos como profesor del máster a Christoph Kwan. José Enrique Bouchet, tenía que traerlo de alguna manera. Si tocaba a la cintura, casi solamente la música de su propia época. Entonces, todo fue musical con un nuevo grande. Bien. Me he despistado, ¿eh? Me he despistado con aquí, con la presentación. Tenemos también con nosotros, como profesores expertos, a Luis de Pablo, a Peter Wiesel. Bueno, hay un elenco bastante interesante. Como ya he dicho antes, y también lo ha comentado Víctor, el principio rector de este máster es promover en cualquiera de sus especialidades un proceso de aprendizaje que está basado en la imbricación de los contenidos de carácter práctico, instrumental y de carácter extrainstrumental. Y esto lo hemos conseguido a través de dos aspectos. Por una parte, el diseño de una estructura académica en la que los contenidos de especialización interpretativa se complementan con otras de carácter teórico o más específicas del ámbito de la investigación. Y realmente se ha generado en el módulo obligatorio, que es el que pueden visionar ahora en el PowerPoint, se ha generado un foro muy interesante, de gran nivel, porque se han volcado los puntos de vista tanto del intérprete como del investigador o del que aspira a ser investigador. Pero, en gran medida, gran parte de ellos ya han desarrollado sus primeras incursiones al mundo de la investigación. Se tratan asignaturas de análisis musical en la asignatura de evolución, estética, otras de carácter más vinculadas a la interpretación, como es la investigación y tratamiento de la ansiedad escénica o fundamentos de la interpretación histórica. Hay, en segundo lugar, unos módulos que ya son de especialización. Uno de, que es el de interpretación musical, en el que está la asignatura, precisamente, de interpretación musical. Aquí. Y lo que se imparta a lo largo de todo el curso, lógicamente, hay ocho sesiones al año, desde octubre a mayo. Y luego está la asignatura de recursos para la enseñanza y aprendizaje de la cuerda, donde tenemos como profesor experto a Mimi Svay, que es la de cuerda, y Peter Witzel, en la de piano. Y análisis de la fisiología del músico. En el itinerario de investigación, pues, las asignaturas propias para adquirir todas las herramientas de la investigación musical. Y, por último, el tercer bloque, en el que los alumnos pueden, no, deben realizar un programa de prácticas. Para ello, tenemos convenios con distintas instituciones y orquestas. Y, por otra parte, como, por ejemplo, la de bola orquestra, que, bueno, es un convenio muy interesante para nuestros alumnos por la rica actividad que desarrollan. Y luego, ya por último, el trabajo fin de máster del itinerario de interpretación, sí que tiene una marcada característica práctica, ¿no? También es práctica la del investigador, porque tiene que poner en práctica, ¿verdad?, todas aquellas herramientas de investigación musical. El intérprete lo que va a tener que hacer realmente, como le corresponde, es una presentación de un recital. Y, simplemente, ahora quería mostrarles, casi, casi, para cerrar, porque no quiero abusar y creo que vamos más, casi no, para cerrar, voy a mostrarles el vídeo donde hay algunas muestras del recital fin de máster de la primera edición del máster. Y, por otra parte, durante tres semanas, en los documentistas de todo España. Son alumnos del máster de interpretación e investigación musical. Y afrontan su trabajo fin de máster con este recital, el más importante del curso. Son los únicos alumnos en nuestro país que han tenido el criterio de las diferentes clases magistrales de los grandes. En el público, en los documentistas de la primera edición 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 de la segunda edición de los grandes. y que realmente era necesario la impartición de un máster en la que la interpretación, la faceta y el ámbito de la interpretación en la investigación realmente se dirán, se dirán, se dirán, como lo que está. A mí ha sido una forma de titulación de conocimientos y de aprendizaje que creo que difícilmente la pude conseguir de otra forma, tomando el libro que hemos tenido, las relaciones de la bioseguridiana, que creo que los recursos son muy inclusivos a las relaciones que estamos teniendo. Y bueno, el profesor es una extraña increíble, como suponemos, dentro de Haciendo Aula. Es un máster muy práctico y muy didáctico porque nos ayuda a acertarnos a lo que es el mundo laboral, principalmente a lo que es el día de hoy. Después de un año de preparación, los futuros concertistas han demostrado las habilidades y competencias que han adquirido en los distintos módulos y asignaturas universales. Estamos muy contentos porque los resultados han sido realmente muy buenos. Hemos tenido entre nosotros a ganar interpretación a la facultad de todo este curso con grandes maestros. Y la verdad es que se dio mucho orgullo de escuchar y de disfrutar de estos conciertos con los que nos están realizando. La pregunta de la que ya que es el máster comunitario, que es lo mejor, porque es lo mejor que nos acerca a nosotros con el músico profesional. Ha sido una pequeña alguna buena para los dos, también el poder, los profesores, los conocidos, que somos aquí en todas las clases, pues poder ponerlas a secundarias. Este concreto tició un gran peso en la rata final del máster. El Tribunal tició un gran focal por la redacción auténtica y el estilo personal y la interpretación. con sus estudiantes, pero va muy bien, y eso para ellos es una actividad muy interesante porque les permiten ver un real momento en el momento de tocar la mano, es decir, confracciona un poco, porque a través de eso evolucionar, es decir, presentar las voces en el final es resumir, y decir, todo lo que han trabajado con el master para hacer una evolución. Es una experiencia muy importante, muy fuerte también para estos alumnos que tengan la posibilidad de tocar con unos ojos, como son las cámaras y con unos micros, que son los míos mucho más severos. Entonces, esta es una presión añadida, pero a la cual tendrá una reflexión o mal saberse habituar, asegurar por lo largo de su vida profesional, siempre que quieran. A partir de ahora, la carrera profesional de estos universistas se orientará hacia las asociaciones por lo largo de extraordinario, mejor y superar, como son losgeros y captainistas. A partir de ahora, la carrera profesional de los primerosISTRON Angular 3, La educación online musical es posible para aquellas asignaturas extramusicales, pero en el momento en que estamos hablando de una asignatura de práctica instrumental hay que recurrir a una fórmula mixta. Permítanme un segundo. Les voy a mostrar el lugar preferido de los profesores del equipo docente del máster, que es la cafetería virtual de Sakai. De hecho, ahí en ese foro se generan a veces unas conversaciones que casi superan a aquellas intervenciones del foro o de los foros formativos de debate. Porque el alumno ahí está relajado de que sus intervenciones no van a ser evaluadas. Y, bueno, simplemente quería mostrarles que no sé cómo, que ahora no me sale el puntito este, ¿verdad? ¿Aquí, aquí? ¿Qué se me va? Aquí, ya. Simplemente, bueno, pues es el formato propio de un foro, pero nosotros siempre les damos la bienvenida con un café o con un té, cada cual que decida lo que quiere tomar. Y, simplemente, aquí les he mostrado una… he tomado una intervención de un alumno ruso que tenemos, así que hay alguna incorrección sintáctica, ¿verdad? Pero se la perdonamos porque no es su lengua materna y bastante bien que habla el castellano. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y, bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Gracias.